¡Hey buenas suscriptores! ¿Cómo están? ¿Verdad? ¿Cómo están? Y bueno chicos, hoy estamos en un nuevo video de una nueva reacción de esto que viene siendo Mesita Feed el Ducote. Punto para mí, ayer subí una reacción del Duco de Espacial Me tiró tanta mierda como fue posible en ese tema porque dije que no me terminaba de convencer Y por eso ya la gente se volcó hacia mí Así que bueno, hoy vamos a reaccionar a punto para mí con el Mesita Uruguay, South American Trap Vamos a darle desde el principio Es lo que estaba esperando la verdad bastante tiempo Mesita se me hace un muy buen trapero que un poco underground Que de repente tuvo muy buena música Así que bueno, vamos a darle Aguantan dejequito esta mierda que normalmente me distrae un poco Ahí estamos Del Mesita Te he escuchado varios temas de él, la verdad es que Es Trap más... ¿Cómo lo...? ¿Cómo le diríamos? Como... Como más comercial Ni eso, eh Pero si es underground, es una combinación rara y buena a la vez, ¿saben? Y que haga ya un temito con Duco Ya le pone nombre a sus canciones, ¿sabes? Según yo Mesita es Uruguayo Si no mal recuerdo Digo Uno habla sin saber, pero El acento argentino y uruguayo Como que Por ejemplo, para mí Un mexicánico De repente ahí como que se te confunde un poco Pero según yo Si Mesita sí es uruguayo Según yo Esas mujeres me sienten en el kit No doy amor Se quiere venir Punto pa' mí Meto misiles ¿Cómo ir aquí? Fumando un peace Trae a la amiga y al lado le di Puesto pa'lido desde que nací Tengo los míos si vienes por mí Te doy con la que te hace maniquí Esas mujeres me sienten en el kit No doy amor Se quiere venir Andamos buscando el jamón Cuidado con mi compañero De low Estamos repartiendo el lemo Con la fofo Que quienes dos Nice Está sacando buenas barritas Me está gustando Un estilo más traperón Raperón Que ya La verdad es que Lo decía en otros En otros videos En otras reacciones Que ya todo eso Me suena muy parecido al reggaetón Muy parecido Ya se dejó como Del lado el tema del trap Como que ya no está pegando De tal manera como Como el reggaetón ahora Pero me gusta que esto regrese Que me regrese A los buenos inicios ¿Saben? Sigamos con esto Tu marido se me espantó Lo encontró Lo encontró Pensó que se murió Él no curta nada Y yo tengo una malvada Más arpa En humo que trae Tenemos los metales Y no hablo de un robot Las tetas son plásticas Como una de Mi negro no es músico Y toca el tambor ¿Tenemos los metales Y las tetas de plástico? Supongo que De otra persona ¿No? Porque Si Mesita se está poniendo Tetas Ay, ay, ay De hecho Yo No No es como que Siga mucho a Mesita Y tal Pero ese Esa caricatura Me hace recordar Un poco al Bad Bunny Esos labios gruesos Es el pinado Re loco Pero a Mesita Básicamente nunca le he visto La cara En la vida real A lo mejor en Insta Y todo eso Pero como les digo No lo sigo Así como si fuera Wow O sea, para mí Lo descubrí hace unos meses Y De hecho Lo descubrí El año pasado Y dices Me gusta Me agrada Por cierto ¿Odian a Cristiano En Sudamérica? Digo Acá Es mi comandante Mi bicho Pero si Normalmente Las canciones Argentinas He escuchado Mucho más De hecho Ni de Argentina Es de Sudamérica Hace mucho Bad Bunny Sacó un tema Que decía Y tengo a Cristiano Sobrándole a Messi Con su voz Icónica Tenemos a La canción de Messi De Neo Pistea Estoy renomando a Messi Redfu Redme Este Pero si Yo en lo personal Es de mis jugadores favoritos De hecho tengo un poster De Mi comandante Cuando me despierto Todos los días Ahí lo tengo Al lado de mí Pero pues sí Dejan en los comentarios Aquí Ok vamos a escuchar La parte del Duco La basecita Me suena Como Hay como una flauta En el fondo Que me suena Un tema Como gringo ¿Saben? Tu 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 O como de un videojuego Pero no recuerdo Cual Sigamos con la parte Del Duco Que se viene Pudotente El Duco Un padrote La verdad La verdad La verdad es que No sé Como gringo Para sacar canción Tras canción Tras canción Ayer sacó una canción La semana Antepasada Sacó otra canción Está en una collab Con Bad Bunny Está en una collab Con Mesita Está en una collab Con Este Easy A Bro De donde saca Tanta música Parece ser re ok Aparte de tener Sus discos de rap Y todo eso Tiene sus discos De rock Es como verga Es gente que se dedica 200% A la música Sencillo Es como What the fuck Bro Need for Speed El Switch Bitch Snitch Yo antes decía Ah Snitch Pero eso es la pelotita De De Harry Potter ¿No? Y pues no Snitch es como Como Chistón Como un Una comadreja Como alguien Que se Que Ah Como decirlo En un lenguaje Que lo entiendan todos Porque chistar Acá es como ¿Sabes? En México Chistar es como Como acusón Como acusar a alguien Así desde Ay fue el maestra ¿Sabes? O sea No sé si me voy a entender Pero Como un soplón Un soplón Eso es soplón Y yo decía Ah Pues es la pelotita Sigamos Duco y mesa No parán Hasta hacerse Agua bendita Siempre que la inundo Después que la hundo Con la maldita fantasma Alumbro La tengo Nice Eso me agradó Que me hiciste entrar ahí Pum Pum Dándole Variedad al tema Porque sinceramente El tema ya se está haciendo Un poco repetitivo No hay algo que Este cambiando la estructura Entonces está haciendo lineal Pero esa parte de mesita A cambiar un poco el estilo Me ha gustado Por ir a eso Meto el turbo Ella me grita Cuando la más ¿Qué me estás contando? Sigamos con esto What the fuck Esa barra no me la esperaba Sinceramente Nunca replica Lando voltaje Como silla eléctrica Las putas que buscan Fama son magnéticas Se pegan tomando La pena dietética Quieres tener mi genética Siempre la pincho Como una diabética Con la bebida energética Y si me roncan las Voy Entre más pasa el tiempo Me cita Más me agrada su voz Eh No es Tan grave Como para Como para tuererte Pero Es grave De repente Tiene sus Sus highs De agudos Me agrada Ya se me pegó El corito Ya se me pegó Un estilo Tu 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 Fuck Ahí estaba Ahí estaba Ah Creo que esa canción De hecho es Es de un meme La flauta Que les comentaba Tu 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 Ah Ahí estaba Y se me fue La tonadita Bueno El tema es que Me dicen Es pegadiza No sé si Si tengo que ver también Por la base un poco Pero Me agrada Esas mujeres Me sienten aquí No doy amor Se quiere venir Punto pa' mi Meto misiles Como ir aquí Fumando Tray a la mía Y al lado le di Cuento palido Desde que nací Tengo lo mío Si viene por mí Pero bueno Ahí estuvo Señores My boy JC Saluditos JC Sé que me estás viendo Así que Bueno nada Espero que les haya gustado Esta reacción La verdad es que Me agradó bastante La canción A la canción Le pongo Un 8 Mesita obviamente Se lleva el tema Para mí El Duco pues Obviamente Su featuring Pues No acapara mucho El tema Me gustó La La collab De Duco Mesita De las mejores Collabs que veremos En 2020 A menos de que Pase algo Extraordinario Me agradó bastante El temita Les digo un 8 En general Rico y sabroso Regresando mucho Al trap Original Pero original De Sudamétrica Iba a decir De Sudamérica Así que nada chicos Espero que les haya gustado Like por suscríbete Yo soy Luis Carlos De aquí te mando un saludo Y nos vemos en otra Adiós ¡Suscríbete al canal!